Mi clave es el quinto mes, soy un taro veterano De Juliacán soy el rey, cargo el sombrero ladeado Mi nombre es Ismael, pero me apodan El Bayo Por los ochenta empecé, y aún se borró No me han podido agarrar, ya tienen tiempo intentando En la mafia envejecí, como poco lo han logrado Los tiempos de Rafael, también de Félix Gallardo Ahí comenzó el cartel, y muchas plazas agarraron Unos pudieron defender, otros su plaza descuidaron Amistad es incontable, como los quisiera ver Muchos compadres queridos, Mario Aguirre y Coronel La Merubel Calderón, y Esparragosa también Me retiró mi sombrero, por mis cachorros queridos Aún sigo siendo el jefe, y también Vicente el niño Por mis hijos de Navidad, y sostengo lo que digo Ay, le da un recado a todos, no se deje de engañar La mafia no es nada fácil, hay que saberle atorar Fama y dinero no es nada, atentamente zambada Soy amigo muy querido, nunca he sido presumido Se los voy a recalcar Me despierto con los gallos, para pasear mi caballo Me levanto muy temprano, para ponerme a ordeñear Unos huevos estrellados, un café en taza de barro Con frijoles de agua y sal Me presento soy honesto, vivo mi vida contento Buena gente con mi gente, nunca me he portado mal Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay La corona del ranchero, vale más que su dinero Con los pobres me lo quito y con los ricos me da igual Siempre al tiro y a la orden, me gusta ser buen amigo A los que al cien conmigo están Y aunque somos gente humilde, que nunca se les olvide Que aunque el caballo sea manso, también sabe reparar Me despido mis amigos, hay de ratito los miro No se les vaya a olvidar Que la humildad no es pobreza, agravencelo en la cabeza No es lo mismo ser humilde, que dejarse humillar Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay La corona del ranchero, vale más que su dinero Con los pobres me lo quito y con los ricos me da igual Y así es viejones A los peores lobos le robó el aullido Le sacó jugo a puramente criminales Igual que Judas escondiendo los colmillos Así se fue haciendo la avispa de un encambre Manipulando con la lengua fue muy vivo Se hizo de estalla debajo de los radares A su patrón ya lo traía en la cuerda floja La reportera se lo puso en el blanco Le dio final y dándole vuelta a la hoja Un general resultaba asesinado Muerte a mansalva se escribió en la nota roja Salió gatillo también aquel licenciado Quedó en el puesto y gracias a su traición A esa escalera le faltaban escalones Pasó de ser una sombra a un don sol Era la unión entre aquellos eslabones Ahí fue donde al Chapo conoció Una piraña entre tantos tiburones Y de ser los zapachurros Solo rendía cuentas al presidente Sin importarle a quienes pisoteaban Entre patrones espeso está el ambiente Y entre gitanos quien no esconde la manga Al que se le iba poniendo renuente Con su librito le explicaba a quien mandaba Ponía en duda a los hombres importantes Y navegando bandera de inofensivo Dañino y malo le corría por la sangre Con guante blanco cacheteaba ten estilo También al Chapo lo puso en jaque mate Y yo colmoño trajeado pero bandido Perdió el sexenio le arrancaron el tapete Siguió tirando peñaz casos a los pinos A pura labia se comió dos, tres niveles Y tras el banderín siguió haciendo pininos Si siendo delicado les pateó el pesebre Ahora imaginen siendo rudo y hombrecito Voy a hablarles un poquito de mi compa Ramón Barrasa El ranchito Arroyo Grande Y ahí Nerito es mi compa Cerquitas de Culiacán Y también de San Alona Es un tipo a todo dar Derecho y muy decidido Él nunca te deja abajo Yo sé por qué se los digo Ay, me encanta la fisteada Las mujeres y el perico Ese rancho Arroyo Grande Ahora me tocó cantarle Es que ahí nació Ramón Y ahí se crió con sus padres Por cuestiones del destino Hoy viven en otra parte Ahí le va compa Ramón Y vámonos para Arroyo Grande Recuerda tiempos atrás No tenía mucho dinero De sol a sol trabajaba Pa' mantener su familia No tenía mucho descanso Eso nunca se le olvida Ahora vive en otros tiempos Vive en Estados Unidos Trae purastro con la nueva Dinero no le ha faltado Él vive allá en casa grande Por si quieren visitarlo Si le gustó este corrido Me tendrán que perdonar Todito lo que principia Siempre llega a su final El corrido de Ramón Aquí se va a terminar Eras el machito de Madrid También fuiste el rey Porque mi padre así lo quiso Siempre alegre y embragado Y en tu camioneta Paseando de rancho en rancho Sembrando todas las tierras Aquí en Culiacán Arreando bien todo el ganado Rentería te miro nacer Más fue más preciso Si es por la topia Durango No te gustó el freeway Y te regresaste Para seguirle chambeando Y por la México 15 Cerquita del carrizal Del camino te has bajado No pude creer la noticia Que terrible fue ese día De este mundo te marchaste Y tu nombre con orgullo Sigue aquí en la dinastía Son mis ojos y es mi sangre Y el corrido te dedico Cuando lo escuches recuerda Dale un abrazo a mi padre Corto el tiempo que estuviste aquí Pero me enseñaste a ser agarrido en la vida Diecinueve años no más Y el noventa y uno La fecha de tu partida Ya se ha quedado guardada Esa camioneta 89 que traía Eras un hombre trabajador Y lo que tenías Es porque lo habías ganado Siempre me hacía reír Y de broma en broma La gente te ibas ganando Hombre cabal y sincero Un rey muy humilde Todo un joven respetado Ahora que toque la banda Y que truene fuertemente Porque voy a visitarte Que toque el muchacho alegre Porque así tú eras en vida Y así voy a recordarte El corrido te dedico Cuando lo escuches recuerda Dale un abrazo a mi padre He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No hay devoluciones Yo tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Solo pido que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde el plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo Padre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso, soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré Esta clase no es no es el que manda Pongan atención si quieren entender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque pie no me ven Y supiera que antes de ser aguerrido Y supiera que antes de tres zapatos Muchas veces los tres manos se espiné Madre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso, soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y usted no más me ven Bien, chale, compadre Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Que ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Combárecete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Música Ven de prieta Consentida Nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta No aquí me tienes contigo Música Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Se fue el aguilar real Como lo había prometido Música Ninguna ley de la tierra Jamás lo hubiera cautivo Su destino eran los cielos Los firmamados carrillos Música Y loteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Música Sienten sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Música 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 Lo siento mucho Primitos No podrán extraditarme Música Hoy para el guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mis ángeles Música Música El diamante y el cerebro Con el valor forman treo Música Música Y adoración de sus hijos Música Música Nave 727 A gusto vole contigo Se me está prendiendo el foco Echarme un viaje al olvido Y dejarles de tarea A ver cuando dan conmigo A ver no más señores Por la vieja escuela Año viejo Una fin arte de music Año viejo Música Música Se pegó una vuelta En lata como ha blindado Se paró en la esquina Y a todos saludó El de que vengo franco Me espera la plebada Pues no hables de niño Y de grande no cambió La única diferencia Es una nueve vereta Y un Rx corto Que le he mirado yo Música La sangre de mis venas No es sangre de corriente Porque Estrada mi padre Y Estrada soy yo Del pueblo donde vengo Me cuida mucha gente Que brinque a los chingazos Y creo que me gustó Salirles por el frente Pa' que me ando con cosas Me muero si Dios quiere Y si Dios no quiere no Música Tengo una lista escrita Con un plan bien trazado Si ya me la he rifado Y mire que resultó Si lo pide un amigo Yo siempre brinco a paro Por eso varios brincan Cuando lo pido yo Siempre que se ha ofrecido Respondo sin dudarlo Y nunca me he atorado A la hora de la acción Vámonos Pa' toda la gente de la sierra Compajera Un paraje en el monte Me da los puntos clave Digamos que aquí a dos veces Pa' la misión de hoy Siendo cerca la muerte Apenas Dios lo sabe Son dos segundos buenos Pa' ganar el jalón El que pega primero Siempre pega dos veces Y la calaca llega Hasta en un resbalón Música Con un trago de vino Me alegro con el viejo Llevando en cuenta Varios consejos que me dio En las peleas de gallos A veces me entretengo Yo tapando cerveza Sin perder el control Me cuidan en la cuadra O me avisan por el radio Si van pasando carros Que no conozco yo Música En un cerco de sangre Se mira mi reflejo Las riendas de un caballo Siempre responden bien No voy a dar detalles Ay, quédense con eso Pero cuenten conmigo Que siempre estoy al cien En el mismo pueblito Rodeado por los cerros Junto de las trescientos Por donde pasa el tren ¡Ja! Música Lo que sirve sale a flor Y los hechos son los que hablan, es muy bonito el respeto Pero más cuando se gana, me refiero al compa Kiki Al ingeniero Saraya, el viejón como persona Siempre ha sido una chulada Siempre salir pa' delante, de niño fueron mis metas Y así como fui creciendo, fui venciendo las carencias Ahora tengo lo que quiero y donde quiera me respetan Y también hago favores, aunque no me lo agradezcan En mi Ford 79, o en cualquier carro del año Me pasan por la arrocera, y también por el dorado Porque la hay en Costa Rica, y a veces por el salado Y en Tamazula, Durango, muchas veces me han mirado A mí nadie me regaña, yo soy libre como el viento Soy más cabrón que bonito, y no lo ando presumiendo Cuando salgo a divertirme, a veces me echo unos tragos Ahí en el taste del freno, con el amigo Leonardo El 14 de septiembre del año 99, fue cuando perdí a mi hermano Y eso todavía me duele, yo bardo andaba contento Bailando se divertía, sin pensar que aquella noche Iban a quitar la vida Y en una Toyota blanda, me miran por donde quiera Y labores en la empresa, no son rifles ni pecheras Con mi gente soy el mismo, porto la misma bandera Y en las buenas y en las malas, soy amigo de adeveras Me dio gusto saludarlos, ya me voy, ya me despido Al ingeniero Sarabia, ya le cante su corrido Con admiración y aprecio, porque es hombre y es amigo Siempre con un porte fino, al viejo lo ven al tiro Se escuchan cantar los gallos Cuando el sol iba saliendo Es que estaban divisando A un gallito bragado Pues era mi compadeto Que venía del otro lado Y va entrando a Sinaloa En compañía de su hermano Él es mi compa Ramón Otro que no es muy dejado En las buenas y las malas Él siempre te da la mano Más quien iba a imaginar Que su suerte cambiaría Porque en Estados Unidos Lo seguía la policía Como era buena la droga Que mi compadre partía Que mi compadre partía Un día le dijo a su amada Que iba a dejarla pisteada Aunque eran muchas cervezas Que en la hielera quedaba Aparte un periquito Que en su casa le quedaba Más quien iba a imaginar Que el celular Que el celular le sonara Era la última llamada Que el pariente contestara Porque lo había prometido Porque lo había prometido Que esa noche se calmaba Se fue a entregar su pedido Pa' descansar Pa' descansar con su amada Ahora está en prisión Cinco años le sentenciaron Yo espero mirarlo libre Yo espero mirarlo libre Paseando por todos lados Soy el ranchero afamado Que de la cierra he bajado Vengo a gastar Vengo a gastar mi dinero No les vengo a pedir fiado Cuando llegué a la placita Agarré la callecita Preguntándole a la gente Donde vive Teresita La gente me contestó Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres Para San Luis Potosí Encienme mi caballo También me llego a la sala Si no me llevo a Teresa Siempre me llevo a su hermana ¿Dónde está mi carabina? La pistola de mi hermano Entre lenocian cobardes Se me hace que yo les gano Con mi sombrero de helado Y mi guitarra cantando Se despide de sus cuates Este ranchero afamado Se marcaban bien mis pasos Y miré que iba avanzando Platiqué con la pobreza Y detrás la fui dejando En la mano por la sierra Luego gracias me llevé Y mirando hacia el fotoro El hule de agua tiré La tortura de ir a casa Y ver a mamá llorando Mi viejito en una cama De dolor se está quejando Mis hermanos que lo miran Y se esconden al llorar Si Dios así hizo la vida Así le voy a atorar Recordando al viejo aquel Que en los cerros daba todo Renegaba contra todo Cuando nos miraba mal Mi viejita arrodillada A sus santos le pedía Que eso no era buena vida Que algo tenía que cambiar Eso Eso pariente Nacer, nacer Con lágrimas de mi hermano Yo miré a esconder el llanto Un abrazo está de sombra Cuando nos queremos tanto No había besos ni caricias Pero el cariño ahí está Un cariño diferente Con el que me enseñó me ha pagado Hoy seguimos pa' adelante Aunque no estamos completos Mis hermanos se murieron Queriendo agarrar un peso No me quejo de la vida Hay caminos pa' escoger Mucha gente los usaba Y no los dejó crecer Tres sombreros se veían Bajar cuando el día pardeaba Tres pistolas se movían Al paso que caminaba Son tres hombres que a la vida Le supieron sonreír Le supieron sonreír Y la vela lo golpeaba Hasta que los río moré Muy temprano amanecí en lo bien de ver En la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero Soy de sombrero Cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón En lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja pantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa Donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar Lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley Aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un pescal entre la raza Y el microca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden Así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Me trae de una ala la muerte Me viene tirando hachazos De seguro es tu carnal Porque dormiste en mis brazos Y porque a tu corazón Lo destroza en mil pedazos Los que te rodean son bravos Yo quiero probar mi suerte He querido recorrer Los pasillos de la muerte Pero vente tú conmigo A ver qué perro nos muerde Ay mi plebe encantadora Soy la mi linda señora Que aunque se atraviese el diablo A mí ni un gancho me atora Para mí que es pura grita Que aparece en ponedoras Recorrí doscientas millas Por ver tu cara bonita Para mí que eso no es justo Que tú seas rosa marchita Con el amor que te di Se alegraron tus hojitas Un partido como yo Tu gente dice no es justo Pero a mí me vale gorro Lo que importa es que te gusto Y por mirarte feliz Lucharé yo contra el mundo La muerte está muy de moda A mí no me asusta eso Quiero que me mates tú Pero por favor a besos Pégame en el corazón Que se me entre a esta luz Chabalón Atrabancado Fue muy calmado Y a la vez muy aventado El amor que me ha hecho lo pago Fue un pocho temposo Fue muy inventado Fue buen amigo Y a la vez muy alineado Este es me tocó De lo amariano El mocorito se la llevaba Fue de las filas Del señor de la montaña Siempre sonriendo Se le miraba Con cara seria Cuando pechera portaba Varias hazañas Le tocaron con el cholo Con una nueva Siempre le brincaba el toro Fue muy alegre Y disfrutaba En una cross Con la pasuela Roleteaba Enamorado De las levitas Para escoger Tenía varias de la lista No se rajaba Cuando algo La asignaban Era de disco El cuerno Que lo acompañaba Una ocasión Me tocó verlo Camuflajeado en Culiacán Fue aquel encuentro Naturalito Y el sereno No usaba drogas Contaba con buen cerebro Por eso el vago Le tenía mucha confianza Fue muy derecho Y el pochote Fue a su casa Para sus hermanos Algún día poder mirarlo Aquí en el área Se nota mucho su ausencia Pero pochote Mucha gente Te recuerda Música Música A ver Tienen que pelarme Declarada Es mi enemigo Yo tengo el gobierno Tengo gente Bien armada Con R15 Y con cuerno Con una orden Del jefe Se meten Al mismo infierno Música Yo tengo gente Cuidando Con puro lente Infrarrojo Para mirar En la noche Lo que no miran Los ojos Hay mucha lana Invertida Pa' descuidar El negocio Música Y ahí te vamos Chavo Y no se me achito Pálico Pa' José Música Música Cuando venga Cuando venga el mosco verde A fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Pa' hacerle el frente Señores Música Voy a mandar un mensaje De muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme Si vieran cuanto lo siento Entrele a topes al chivón Si es que me quieren ver muerto Música En la sierra de Sonora De Sinaloa y de Durango Tengo hierbita sembrada Se los estoy avisando Por si quieren fumigarlas Los voy a estar esperando En el cuello siempre va mi escapulario Y una súper que entre la camisa brilla Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno se encariña Y el saludo de mi mano da un destello En forma de calavera es una peña Una Chevy del modelo 87 La miraban desde que iba entrando al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco Daba gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores A toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva Villa gritaba al midiendo el trago Y tomaba chacaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y una troca con las dos puertas abiertas Y el cassette que no dejaba de tocar Y el perico lo bajaban con cerveza Calabacitas tiernitas pero no pa' todos Venemos por todas las pinches empanadas Con el porte fino siempre ante mi gente Lo que se habla que es cosa de caballero Somos broncos pero con mucho valor Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo agarro bote Y cosecho lo más alto de los cerros En el rancho nadie envale más que nadie Y una palabra aquí pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Y a un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que formaron hombre La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva Villa gritaba al midiendo el trago Y tomaban chacaleño de la sierra Platicando contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el cassette que no dejaba de girar Y el perico lo bajaba con cerveza Voy a presentar un hombre carismático y sencillo Puedo revelar su nombre Puedo revelar su nombre Pero de rato les digo Sánchez es su apelativo Muy tranquilo es el amigo Los ya aquí se dieron cuenta Cuánto pesa su pisada Catorce años no se olvidan No se borrarán con nada Y yo no reprobé en la vida Y yo ya la tengo aprobada Como el doctor conocido Luis Ángel para su dama Resalta por ser distinto Ahí entre la chavalota Amigo de los amigos Hombre de mucha palabra Cuando agarre mi camino Me sobraron pantalones Los que estuvieron conmigo No ocupan que lo mencione Ya saben que estoy al tiro A todas las situaciones Caballero de negocios Ni fanfarro ni lucido Saludo mi compamono Chiaparrito fiel amigo Mi niñazo en mi tesoro Con respeto se los digo Como el doctor conocido Luis Ángel para su dama Resalta por ser distinto Aquí entre la chavalota Amigo de los amigos Hombre de mucha palabra Si yo en espantaré Lo que en Valderra más pasó Que hace luz y a Lobo Jorge A Lupita se llevó Esa tarde había llovido Y estaba el piso mojado De tanto que la arrastró Lupita prendió el calzado Que se alopita mal verde Como queriendo llorar Hace yo lo que has podido Ya no puedo caminar Les contesta Juan Bautista No podemos demorar Porque ahí viene la corrada Y nos viene a alcanzar Y nos viene a alcanzar Desde a Luz y a Lobo Jorge Montando en su buen caballo Yo a Lupita me la llevo Al primer canto de gallo Cabinaron por la sierra Con toda satisfacción Otro día por la mañana Les cayó la comisión A las seis de la mañana Se lo llevaron bien preso Para el pueblo de Toallara Esa gente de Toallara Todos dieron su opinión Que fusiles a Lobo Jorge Que no alcance salvación Que me sentió